¡Qué bueno que siguen con nosotros en Fiestas y Personalidades! Porque ahora recibimos a un actor, músico, que de verdad yo me emociono cuando veo a la juventud triunfando. Su primer protagónico en cine, pantalla grande, pero a nivel actoral ha participado en muchísimas obras, muchísimos éxitos, este joven talento, Anderson Mercedes, aquí en Fiestas y Personalidades, bienvenido. Jenny, gracias, un placer estar con ustedes, encantadísimo. Tú también eres de nosotros, tú eres actriz, aparte de comunicadora. Claro que sí, claro que sí, tú eres de la ENAD, de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bellas Artes, donde te hemos visto crecer. Ahorita cuando llegaste al camerino, yo, ay, pero estoy igualito, bueno, un poquito más, ¿verdad? He cambiado por el look, el pelo, las ropas, pero no ha sido fácil, Anderson, toda esta trayectoria, porque la gente te ve en la gran pantalla, qué lindo, qué chulo, y de verdad que verte en justo a tiempo en esta película que lleva un mensaje grandioso. Pero antes de hablar de la película, invitarlos a ver y de que él me diga su experiencia de esta grabación, vamos a hablar un poquito de ti, tú eres higüeyano. Correcto, yo soy de Higüey, específicamente del sector Pepe Rosario. Y cómo este muchachito de Higüey dijo, yo me voy para la capital y lo mío es estudiar teatro, y lo mío es echar para adelante. Mira, allá en Higüey yo estudiaba en la Casa de la Cultura, yo estudiaba teatro, yo estudiaba música también. En estos días recientemente salió en el periódico el titular de motoconchista a actor de cine, porque en conversaciones con un periódico mencioné esa parte y lo utilizaron de titular. Y ha sido una experiencia muy bonita, muy bonita, porque yo desde Higüey ya vengo formándome. Luego de allí viene un concurso hace unos años en Masroberto, llamado Mister Talento, donde buscaban un comunicador que pudiera actuar, que pudiera bailar, que pudiera cantar, que pudiera manejarse frente a las cámaras. Pues participé junto a otros chicos de diferentes puntos del país y resultamos ganador. A partir de ahí llegaron ofertas para hacer comerciales, películas. Yo quería los conocimientos de teatro que tenía, de actuación, involucrarme más a fondo, ahí es cuando entro a la Escuela Nacional de Alte Dramático, porque yo soy partidario de que para tú hacer algo tú tienes que formarte. Tú tienes que hacer las cosas bien y conocerlas a fondo, no solamente quedarte en lo llano, en lo superficial. Mira, qué bueno que lo dices, porque no es el tema, pero en esta semana se hablaba mucho, un actor, voy a decir el nombre, Orestes Amador, y decía Orestes, si eres comunicador y te enganchas en una película, en una obra de teatro, no eres actriz, no lo has estudiado aunque lo hagas bien. Y lo mismo para muchas profesiones, yo creo que la preparación es sumamente importante. Yo creo que cualquiera puede poner una curita, una curita, te la pongo, pero no cualquiera puede hacer una operación de corazón abierto. Para hacer una operación de corazón abierto hay que estudiar mucho, hay que tirar mucha página para la izquierda, y eso sucede con la actuación. Podemos agarrar a cualquier persona, hacer un papelito, un one-liner, una cosita, que eso lo puede hacer cualquiera. Pero ya adentrarte en la psicología de un personaje y trabajarlo como un verdadero profesional requiere de muchos años de estudios. Anderson, pero tú tocas el saxofón. Correcto. Eso es que no hay que dar una nota de guitarra, no, no, saxo es verdaderamente hay que estudiarlo para tener esa capacidad como músico. Sí, correcto. Yo inicié con la flauta dulce, luego me fui con el saxofón. En Igüey tengo un grupito de niños que le doy clases en la iglesia El Gran Yo Soy. Imparto clases a esos niños de sectores vulnerables. Le damos clases de música, de violín, de flauta dulce, para que ensanchen su camino y esos niños en un futuro no tengan que delinquir, sino vivir también de la música. ¡Qué bonito! Eso es hermoso cuando tú das un poquito de lo que sabes y de lo que aprendes. Sí, porque yo me formé con eso mismo. Vino, a propósito que estábamos hablando detrás de cámara de Corea, una maestra coreana vino a pasarse dos años de su vida aquí a República Dominicana a enseñar gratuitamente música. Yo recibí eso, pues, gratuitamente. Y así mismo, como ella vino de Corea a vivir en República Dominicana, a dar clases de música, pues así mismo yo he querido compartir mis conocimientos con otras personas. Anderson, ¿tú eres cristiano? Correcto. ¿Tú te congregas en una iglesia? Yo he tenido una experiencia maravillosa en los últimos días, los últimos meses con Dios. Me han pasado cosas sobrenaturales, tremenda. Dios me ha llamado de una manera no tan típica. Yo estaba en la iglesia, lo voy a compartir contigo, yo estaba en la iglesia y de repente en la iglesia, en medio de la adoración, yo comencé a temblar. Yo, ¿pero qué es lo que me está pasando? Y controlé eso. Y cuando controlo eso, pues comienzo a moverme para atrás y para adelante. Es una fuerza que me hacía moverme. Yo no entendía nada de lo que está pasando. También lo agarré. Me daba vergüenza porque yo miraba para los lados y nadie le estaba pasando igual. Y de repente entonces comienzo a saltar. A saltar, pero no soy yo que estoy saltando. Hay una fuerza que me hace saltar. El pastor me ve y me llamó y allí comienza a orar por mí. Se me acercó una persona. En esos momentos yo tenía ensayos aquí en Santo Domingo con Jenny Blanco. Esa persona comenzó a hablarme de la puesta en escena. Comenzó a hablarme de mi pasado y comenzó a hablarme de cosas que me iban a pasar. Y me dijo, para que tú veas que yo soy Dios que te estoy hablando, cuando tú llegas a Santo Domingo, al ensayo que tienes con la presentadora, yo me voy a manifestar. ¡Wow! Y así mismo fue. Cuando yo llegué aquí a Santo Domingo, al restaurante Maniquí, que ayer estábamos ensayando, yo comencé de nuevo a temblar. Y tuve que irme a correr por todo el teatro nacional. O sea, una cosa maravillosa. Por ejemplo, cada vez que estoy en la iglesia, que estamos en medio de la adoración, yo comienzo a temblar. Y yo siento que Dios me ha llamado para algo grande. Y yo quiero cumplir con ese propósito que Dios tiene en mi vida. Y por eso es que no dudo a la hora de enseñar a esos niños flautas. Yo no lo dudo, porque yo les enseño, pero es para adorar a Dios, junto con la palabra de Dios. Y me siento muy cómodo diciendo que soy cristiano, que le sirvo a un Dios de poder, a un Dios que murió por mí en la cruz. Y eso es como los, como los, como por ejemplo, cuando te le frío, cuando tú encuentras algo bueno, tú quieres compartirlo con el otro, para que el otro también gane. No todos lo quieren compartir, Anilson. Por eso es bueno, yo le hablo a todo el mundo de Dios, de Jesús, de lo bueno. Ay, qué bello ese mensaje iniciando este mes de enero aquí en Fiesta de Personalidades. Tú sabes que cuando yo vi el tráiler de la película, justo a tiempo, que vamos a hablar ahora, que el estreno fue en esta semana, yo, hay un personaje muy jocoso, y me gusta la aventura, y yo estoy viendo el tráiler, y yo digo, pero mira, porque al principio, tú no ves el mensaje, tú ves la comedia, ves un chico hermoso como tú, tú estás viendo la otra chica que tiene una historia, y yo digo, ay, pero mira qué mensaje más bonito, cómo está la juventud y cómo está la República Dominicana en estos tiempos. Háblame de Justo a Tiempo. Justo a Tiempo es una comedia de acción y aventura con un mensaje de fe poderoso. Está el pastor Ezequiel Molina, que estuvo recientemente en la batalla de la fe, el grupo Barak. En medio de todo este caos de lo que está pasando en Ecuador, de tantas cosas, lo que está pasando con el pelotero Wander Franco, y todo este caos que está pasando en el país, es bueno uno ir a ver y disfrutar una película con un mensaje de aliento, con un mensaje de fe como lo es Justo a Tiempo. Usted se va a gozar porque es una comedia, se la va a disfrutar de principio a fin. El martes fue la premiere, el público se la disfrutó muchísimo, todo el mundo foto aquí, todo el mundo muy contento, tuvimos grandes figuras ya del arte en la premiere, y de verdad que fue un momento muy ameno. ¿Cuál es el director? El director es Arturo Mujica. Y esta es la primera vez que estás en Protagónico, pero tú habías ya estado en otras películas. Sí, correcto, había participado en otras películas, en otras obras teatrales, pero Dios quiso que mi primer protagónico sea en una película dedicada a él. Bueno, digo que soy el protagónico, porque el protagónico de esa película realmente es Dios. ¿Y tú sabes lo interesante de esta película? Que no te pone Dios, 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 desde un principio y te habla Dios y hoy te cansa, sino que en su justo momento te da el mensaje y te habla de Dios de una manera impresionante. Bueno, Anderson, hablamos de tu rol como actor de teatro. Yo recuerdo que te vi en agosto, pero hay otras obras en las que has participado que también te diste a conocer. Correcto, estuvimos en Celosamente Infiel, que presentamos junto a Jenny Blanco, una obra de Juancito Rodríguez. Estuvimos en Adulterios con Jony y Saura, Leonardo Villalobos, Pamela Guao, Lumi Lizardo. Hemos estado en un grupito ya, varias obras ya de teatro, que de hecho han sido muy llamativas porque hemos utilizado una manera de promocionarla un poco atípica. Por ejemplo, en Celosamente Infiel, rayamos un carro que decía, no soy celosa, yo cuido lo mío. Entonces tiramos el carro para la calle, tiramos el carro para la calle y la gente, wow, la gente se volvió loca viendo ese carro. Oh, mira, una tóxica y comenzaba a grabar el carro. Y demás, también con la obra Adulterios, tiramos una guaguita anunciadora para la calle diciendo que se entera el pueblo, la freca de Carol, se acuesta con mi marido. Y ya tú sabes, salió en Telemundo, Univisión, CNN. Entonces el boom fue cuando decimos, señores, esto es una obra de teatro, esto no es la realidad. Pues imagínate, el teatro se nos desbordó con tanto público. Eres muy familiar. Sí. Tu mamá, tu papá, tus hermanos, ¿te apoyaron desde el principio en tu carrera? ¿O tuviste algún no? Mira, quien ha sido un poquito coste en los principios era papi, pero luego de, me ha apoyado muchísimo. Y me alegra mucho también compartir con mi hijo. Mi hijo cada vez que me ve en un comercial, que me ve en la televisión, que me ve en la pantalla grande, él se lo goza. Estaba el martes en la premiere y estaba en ese asiento disfrutando de esa premiere. Y para mí eso significa mucho. Significa mucho ver a él gozar, ver al alcalde y decir, yo soy el hijo de Anderson. Se siente orgulloso de ser el hijo de Anderson. Y eso me llena de mucho orgullo, mucha satisfacción y también para no fallarle. Para no fallarle. Para no fallarle nunca. Anderson Mercedes, aquí en Fiesta y Personalidades, invita a la gente a que vaya a ver esa película que lleva ese mensaje tan hermoso. Jenny, ¿qué ángel tan bonito tú tienes? Como una cosa como bien chula. Qué ameno este momento conversando contigo. Gracias, gracias. Yo creo que también es por compartir que lleguen mensajes buenos a la República Dominicana. Te dije al principio que vi el tráiler, me voy a ver la película esta semana, no la he visto. Yo sé que es buena, pero y saber que hay jóvenes que tienen talento y que sí se puede y que se va a llevar un mensaje positivo en tantos escándalos que estamos viendo mediáticos, que yo todavía estoy sorprendida. De eso voy a hablar ahorita con ustedes. Y verte a ti, que has mantenido un ideal, también me llena de emoción. Y como que hay un espejo. Tú positivo, yo positivo. Y le regamos todo eso a fiestas de personalidad. Amén, amén. Tenemos también para febrero, vamos a tener el segundo, tercer festival de estatuas vivientes de la Altagracia Soy Yo. Sí, lo leí. No te había preguntado. Qué bueno que lo dices. ¿Qué es tu proyecto? Así es. Tratamos de hombres y mujeres de la Altagracia, tratamos de resaltarlo, reconocerlo con estatuas vivientes. En esa investigación que estuvimos haciendo, esa hostiva, nos dimos cuenta que grandes hombres que participaron incluso en la independencia nacional, eran de la Altagracia. La Altagracia ha hecho mucho. Incluso en el ajusticiamiento de Trujillo participaron Altagracianos. Y pues en el festival de estatuas vivientes nosotros vamos a dar a conocer a esas figuras que participaron. Y por ejemplo, cuando una persona decida propinar esa estatua, la estatua va a cobrar vida. Y va a hablar, yo soy fulanito de tal, hice tal y tal cosa, tal y tal cosa. Y todo lo que la persona dona en ese cesto, en esa canasta, pues será donado a una fundación de ayuda contra el cáncer. Tenemos varios años ya haciendo este proyecto, un proyecto muy bonito, que el pueblo de Higüey lo ha apoyado y lo ha hecho suyo. Y estamos muy contentos con todo el despertar cultural que ha habido en la provincia. Mira, eso debe ser en todas las provincias. Tú te lo has planteado. Y qué bonito que te den un trabajo por qué hacer. Es un actor que está haciendo ese personaje, que tú puedas aportar económicamente para escuchar ese dato histórico. Mira, no lo había visto así. Y eso es donado también para una fundación con cáncer. ¡Wow! Así es, un proyecto muy lindo. Este año, 2024, pues nos inicia con la noticia de que estamos nominados a los Premios Nacionales de la Juventud por esa y otras cositas. Estamos muy contentos, muy contentos. Me di una primicia porque no me he leído lo del Premio Nacional de la Juventud. Así que voy a hacerlo. Dayana, en este programa vamos a ponernos en eso. Felicidades. Gracias, gracias. Y por supuesto invitar a la gente a ver la película. Bueno, señores, se estrenó el 11, la película Justo a Tiempo, una película con un mensaje de fe poderoso. Vayan a disfrutarla, vayan a verla con toda la familia. Es un proyecto para toda la familia, del más chiquito hasta el más grande, en todos los Caribbean Cinemas. Vayan a disfrutarla, la película Justo a Tiempo. ¡Ay, mi hermano, qué cumpleaños! Es tu regalo de cumpleaños. Voy para allá con mi familia. Anótenlo, señores. Pues nosotros seguimos con mucho más aquí en Fiestas y Personalidades. Muchísimas gracias, Anderson. Un placer, un placer.